de la capital guatemalteca. Iniciamos la cobertura hablando de un ataque armado que ha ocurrido hace unos momentos en un sector de la capital guatemalteca. Vamos con las primeras imágenes. Así tenemos ya la información y sobre todo las fotografías donde los soporristas han llegado a atender la emergencia. Este hecho armado ha dejado como saldo un hombre de 32 años aproximadamente de edad, herido de bala. En ese momento pues lo están trasladando hacia la emergencia del hospital Rusbel. Los bomberos municipales son los encargados de atender esta emergencia. Hay que recordar ellos justamente tienen una de sus estaciones ubicada en la avenida Petapa. Al final específicamente 50 calle. El atentado ha ocurrido en la 11 calle. Con sirena abierta llegan en apenas unos minutos para atender a esta persona. Se percatan que afortunadamente continuaba con vida. Restablecen sus signos vitales y de inmediato proceden a su traslado al hospital más cercano. En este caso sería el hospital más importante de nuestro país, el hospital Rusbel. Ahí tiene usted las imágenes justamente donde ya los médicos del hospital en mención reciben a este hombre que de inmediato es llevado a la sala de urgencia. Los médicos a esta misma hora están haciendo todo lo humanamente posible porque esta persona continúe con vida.